¡Suscríbete al canal! 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 Yair, explícale Jair, explícale bien Jair, pero este es tu alumno Explícale bien Jair, pero este es tu alumno Cieguito, explícale bien Manuel, ¿cómo va con tus alumnos? ¿Eso qué es? ¿Qué le está aplicando? La base, el martillo Explícale, lento, lento, lento Lento, no corra Lento Ahora póngalos a tocar a ellos Voltélos, voltélos Voltélos y que ellos toquen Vamos, toquen, maricón Vamos Explícale, matéles, explícale Vamos ¿Cómo van sus alumnos? ¿Cómo van sus alumnos? ¿Cómo van sus alumnos? ¿Cómo van? Explícale ¿Ya aprendieron? Bueno, dele, dele ¿Cómo es? A ver, machica ¿Cómo van sus alumnos? A ver ¿Cómo van sus alumnos? Manuel, ¿cómo van sus alumnos? Manuel, come sus alumnos Explícale bien Lento, lento, sin correr Sin correr Un, dos, tres, cuatro Cuente, cuente Un, dos, tres, cuatro Vale ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo se han sentido? Buena profesora ¿Sí? Muy bien A ver, pane Explícale, ¿cómo es? Voy a enseñar El nombre de las cuerdas Y Las Cuerdas al aire, ¿no? Cuerdas afinadas al aire Otra vez Repítale, ¿cómo es? Mi La Repítale, ¿cómo es? La primera, ¿cómo es? La primera, ¿cómo es? La primera, ¿cómo se llama? La primera, ¿cómo es? Sí Vamos, repítale La segunda La 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 tercera Nove Y la cuarta La Viva La Vamos a ver cómo es. ¿Lleguido está bien? ¿Así está bien o está mal? ¿Cómo es? A ver, corríjale. ¿Cómo es? Pójalo, cómelo. Ayúdale. Eso, así. Pójalo. Eso. Bueno, rele. Jair, ¿cómo va? Está menos. Vamos, mire acá, mire acá. Mire a tu profesor. Mire a tu profesor. ¿Cómo es? Camilo, sigue las indicaciones de Jair. Vamos. ¿Qué acorde es este? Diga, do menor. Ahora, ¿dónde pasa? El pa menor. Pa menor. Hágalo. Hágalo. Pa menor. Pa menor. Pa menor. Vamos, ¿cómo es? A ver. ¿Cómo es? Cliquele. Vamos, Manuel. Vamos, Manuel. Miren. Bueno, ya. Expliquele, deje que el toque. Manuel. Llévelo. Tómelo. No, no. Manuel está... Miren, no. Póngale la mano derecha bien. No. Tome el palo con la mano derecha. Eso. Manuel, llévele. Indíquele, indíquele. Llévelo. Manuel. Manuel. Corríjale. Corríjale. Manuel, corríjale. 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 Llévelo. Llévelo. Manuel, pero... Miren. Manuel, póngase detrás de él y llévelo. Manuel, póngase detrás de él y llévelo. Llévelo, llévelo. Ahora, ahora tómale la mano a él. Tómale la mano. Llévelo, llévelo, llévelo. Uy, chaval. Como que la lleve la mano. Eso. Vamos, ustedes. A ver. Como van. Bien, le estoy quedando desde la combia, la huaracha y el tabaco. A ver, ¿cómo vas? Mire, le hay ce en la combia. Miren, ustedes pon esta mano, miren. 1, 2, 1,2. Y la huaracha, la huaracha y el tabaco no tambien. Bueno, póngalos a tocar, llévelos, tómalos de la mano, tómalos de pie, tómalos de pie, tómalos, 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 tómalos de pie, 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 tó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, Manuel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Tienen que ponerse de pie y tomarle la mano sin desviarlo. Pónganse de pie. No, pero de este lado, hasta atrás, hasta atrás. Ahora llévenlo, llévenlo, indíquenle cómo es. Vamos, Jair, ¿cómo es? ¿Cómo va? La menor. La menor. La menor. Se llama la menor. Lado a mi. ¿Qué más? Luego, ¿qué hace? ¿Dónde pasa? Luego, ¿dónde pasa? Re menor. Re menor. Hágalo. Re menor, ¿cómo es? La menor. Muy bien. Y luego. La. La. No sostenido. No sostenido. Sí. No sostenido. Porque es para menor. Con eso. Y para la menor. La menor. Entonces, aquí va a ser un sol sostenido, si y mi, ¿verdad? Mire. A ver. Eso. Para re menor. Para la menor. Eso es un, eso es un, eso es un mi mayor, ¿no? Un mayor. Mi. Mi. O sea, sol sostenido, si y mi. Es una inversión. Ponga atención. La primera inversión de mi. La. Mi. No. Esto es un sol sostenido. Sol sostenido. Sol sostenido. Sí. Y mi. Bueno, hágalo. 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 Dele. Dele. Hágalo. A ver, Jair. Déjalo. Déjalo. Eso es. A ver, Dieguito, como van sus alumnos. A ver, Dieguito. Profesor. A ver, Dieguito. González Ñañe. ¿Cómo van sus alumnos? A ver, Dieguito. ¿Cómo van sus alumnos? Muy bien, eso, ¿cómo va? A ver, Rieguito, ¿cómo van sus pupilos? A ver, déjelo, 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 déjelo que esto quede. Ubique la tambora bien, ubique la tambora. Ahorita pasa usted, ¿no? Ahorita pasa. ¿Cómo va? Ubique el sol, un día. Muy bien, Manuel. Muy bien, Manuel. Muy bien. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¿Qué sigue, Manuel? ¿Con qué sigue? ¿Ya vieron la campana? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bacana! ¿Qué tengo que hacer? ¿Bacan? ¿Tú qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Estás listo bien? ¡Sí! Manuel, fíjelo, 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 fíjelo bien! ¿Qué es eso? Por qué hacer eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Cumplí, compuñe al canal! ¡Tú nos puedes conocer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.